Este, y bueno, vamos en busca de la gorrita, señores, y miren, señores, esto, esto es un artesano que te cose la ropa y te, si te compras muy grande y tú eres pequeño y quieres cortarlo, pues ellos lo hacen. Mi estimado, muy buenos días, qué bonito ver esto, que esto no es normal en otros países, y ver esto aquí en Ecuador, pues, llena de mucha nostalgia. Este, ¿a qué se dedica usted exclusivamente? Yo dedico a robar ropas, confecciones de ropas, de toda clase de arreglos de agua. Ok, ejemplo, si yo me compro un pantalón muy ancho, usted lo hace pequeño. Claro, igual a la medida de la persona. ¿Y cuánto vale, ejemplo, cuánto vale un pantaloncito cortar, que esté muy largo, yo quiero hacerlo más pequeño, cuánto me cuesta? Aquí como estoy para servir al pueblo, a dos dudaditos, dos cincuenta nada más. Ok, señores, entonces, ¿usted es el único o hay más gente aquí que dedica a esto? En la calle soy único yo, pero creo que están por mercado, por locales y están otras personas. Ok, ¿cómo se llama usted? Yo soy de Huamote, a sus órdenes, soy a servirle a usted, a Dios, soy Manuel Apujón, de Huamote. Manuel Apujón, de Huamote, con esto que casi ya no se ve, no más. Muchas gracias, mi estimado, se le agradece bastante algún saludo a la gente inmigrante que nos ven fuera del país, o tal vez tenga familias que se encuentran lejos. Este video van a ver en Estados Unidos, España, es fuera de aquí de Ecuador. Mis familias están por Estados Unidos, mis hijos allá trabajan y están por allá, por tierra lejana. Duele en el corazón que los hijos salgan, ¿verdad? Que no va a doler, siento bastante y se va a dar mucho gusto a estar viviendo, creo que va a ser publicado. ¿De qué parte? ¿De qué desde ahí? Yo vivo en Nueva York, pero hago contenidos alrededor de todo el mundo. Ya, gracias. Por aquí tengo una tarjeta, le voy a dar, cuando tenga chance, diga a sus familiares que vean ese video, va a salir tal vez la otra semana. Ya, gracias, gracias, mucho gusto. Señor, lo bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, aquí así es como se busca la vida, señores, aquí en Ecuador. Está muy temprano para pegarnos un juguito de coco también, emprendimiento, señores. Aquí la gente ofreciendo los productos también. La ropita, zapatos de cuero. Y por aquí accesorios para los teléfonos también. Ropita, señores. Y más ropita. Ok, y aquí ropita, ropita para vestir. Uh, las, 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 estas son las goritas. Mi estimado, muy buenos días, ¿cómo está? Perdón, la señora, ok, ok, ok. Bueno, yo quiero una que no tenga nada, nada de marca. Pero lastimosamente, toritas, toritas tienen. ¿Tiene más? Señito, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama? María. María, ¿de dónde vienen? Un día aquí mismo. A la oseña, a la oseña. Quiero una gorita que no tenga nada de marca, o sea, un color solito, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, así está la, nuestros, nuestros ecuatorianos un poquito, eh, recelosos. Y mire, gente, un buen ecuatoriano siempre usó Venus, Venus. Ojo, Venus, las zapatillas Venus, sí, señores. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale una talla? ¿Qué talla soy yo? Yo creo que soy una talla 40. ¿Cuánto vale, señorita, una talla 40? Blanca. Blanca y negra es lo mismo o no? Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Oh, llegamos, llegamos al, al, al área de, de frutas, señores. Sí, a la sección de frutas. Y aquí tenemos sandía, banana, fresca, naranja, fresca, mandarina, coco. No, 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 es coco, es melón, melón, me equivoqué. Mi estimado, ¿cómo está la yuquita? Señores, si ven, un dolarcito, estas yucas. Allá tú pagas un dólar cincuenta por una yuca, nada más. Y la sandía, ¿cómo está? Un dólar, todo un dólar. La banana, igual un dólar. O sea, todo esto un dólar. Fuera es el gajito, o sea, esto no. Señores, un dólar y allá, ¿cuánto cuesta una banana, un dólar? Y aquí creo que está como 20 bananas, un dólar. Wow. ¿De dónde traen de la costa, no? Mi estimado, ¿cuánto tiempo usted se dedica a la venta de frutas? Tres años. ¿Cómo está la situación actual del país? En la actual del país estamos jodidos porque la gente se ha migrado mucho de aquí del país al extranjero. De eso, pues la gente, la feria mismo está bajo ya ahorita en los días últimos. Se ha bajado totalmente, hace unos seis meses atrás se bajó totalmente la feria. Estamos jodidos, pero ahí hay que luchar la vida. Este informe al mundo entero, a quienes escuchan y vean este canal de bendiciones, muchas gracias. Muchas gracias. Yo me lo bendiga. Gracias, gracias. Ya, muchas gracias. Ok. Señito, ¿cómo está la situación por aquí? Sí. O guayaquileña, guayaquil. Sí. Bueno, aquí tenemos los guayaquileños siempre poniendo ahí el... Ok, ¿cómo está la situación actual de aquí? Para sobresalir, vivir, sí, estamos bien. Yo trabajo en Montebello. ¿A qué se dedica usted? También informal, vendo así. ¿Cómo le podemos buscar en su página, dígalo? No, no tengo página. Lo trabajamos así en Montebello, sí, guayaquil. Ok, este... ¿Viva aquí en la UCI? No. Venimos a visitar a la familia de mi suegro, que vive en Sibambe. Oye, ¿va a estar en las fiestas de Sibambe? Sí. Ok, bueno, qué bueno. Posiblemente los otros, el otro canal va a estar por ahí reportando. Esto es para llevar a la gente de afuera de otros países, cómo es la situación aquí, cómo se vive, cómo la gente se busca la vida. ¿Qué opina acerca de eso? Es duro, pero sí sobresalir adelante, seguir adelante. Duro porque yo trabajo informar, vendo así, pero de todas maneras hay que sacar... Muchas gracias, ¿algún mensaje a la gente inmigrante que está fuera del país? Que no se olviden del país. Y lo que más me impresiona es lo económico de las cosas. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos una banana vale un dólar, y aquí como 14 bananas, un dólar. Entonces yo me quedo sorprendido, ¿cómo hay ese cambio de un país a otro? Claro, porque en otros países hay que sufrir y vérsela, pero aquí uno, que sea, el vecino le da algo, pero ahí en otros países no le dan... O sea, para ser más claros, en este país es imposible morirse de hambre. Claro, que si un dólar se come un arroz con huevo, pero con un dólar, pero en otro país que se va a comer un dólar con arroz. Bueno, muchas gracias, le agradezco bastante, yo lo bendigo.